y están pidiendo que por favor las personas evacúen en ishikawa este es el centro donde ha sido yo vivo por acá pero mi familia está aquí y en este momento me encuentro por aquí de aquí para acá estamos más o menos como a unas dos horas a tres horas por el momento gracias a dios no tenemos problemas ha sido de 6 grados en el centro en chicago en chicago se llama este lugar posible maremoto o tsunami a las 4 y 50 de la tarde en este momento son las 4 y 41 para esos lugares y por esta zona hay como se llama esas torres nucleares no central nucleares ya está entrando acá en este momento grande va a ser como se llama el maremoto dios primero no pase nada que se vayan que se vayan están diciendo que se corran que se corran la tarde la tarde muchach 8 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 ¡Suscríbete al canal! que por favor se vayan de una vez que se vayan todos los canales que estamos viendo posiblemente nueve minutos el tsunami, allá está diciendo tsunami, no es niguete, váyanse, corranse escapen, a peligro, tsunami, a peligro esta vez no se escuchó las alarmas en los celulares ¿sí? esta vez no se escuchó las alarmas en los celulares no se escuchó las alarmas en los celulares no se escuchó las alarmas en los celulares en el futuro se escuchó la alarma para la orden Yo estoy trabajando por acá Y por aquí es donde vive mi familia Donde estoy yo ahora en este momento Con mi papá, mis dos hermanos Y mis dos hermanos Yo hice bien Yo tengo un teléfono ¿Hm? Yo tengo un teléfono ¿Tu teléfono ha salido? Mira, ¿ves? No, no me han dado este teléfono ahorita No, no me han dado este teléfono Así se han movido los carros Ya la gente está lista con sus maletas Con sus cosas Listas para irse a diferentes lugares Están listas para evacuar Sudaguara Vean cómo se han roto estas partes 38 segundos Ha sido el terremoto Es la estación de Osaka Todos los trenes han parado ¿Se acuerdan de este colegio de vivir? ¿Por qué ha salido en la fotografía? Antiguamente salían pues Para las partes Han caído ¿Y dónde la música? ¿Por qué ha salido en la fotografía? ¿Por qué no? ¿Por qué ha salido en la fotografía? ¿Por qué ha salido en la fotografía? Gracias.